es una tarjeta madre ASRock 880GM LEFX ok entonces para instalar el procesador levanto esta pananquita el procesador que es este FX6100 FX6100 y ahí viene el número de serie que ya anote tengo en la computadora mi control de fabricación este es el procesador nos empacamos tiene una mosquita aquí que indica la posición este procesador se puede poner en diferentes sockets aquí me dice que la esquinita marcada va a ir en esta esquina entonces sacamos el procesador con mucho cuidado sin tocar la parte de abajo localizo el triangulito lo pongo hacia acá cayó perfectamente en su lugar y bajamos la palanquita y ya está asegurado ok ahora el disipador y el ventilador que vienen aquí los disipadores ya traen pasta térmica entonces para la posición exacta necesito localizar estas piezas y necesito ver esta palanquita de que lado va si va acá o acá y eso lo veo en el manual del procesador la palanquita está del lado derecho y me dice que la palanquita del disipador va a ir del mismo lado o sea que va a ir así y estas piecitas se van a agarrar de aquí entonces ya acomode la de este lado ahora esta palanquita tiene que estar en una posición en una posición de gracia esto baja ahí está ya está agarrado de los dos lados se siente firme y para apretarlo para que haya muy buena conexión física entre el procesador y el disipador y haga su trabajo de disipar el calor esto va a ir en la conexión que dice CPU PAN vamos a buscarla vamos a ver primero el manual de la motherboard para localizar más fácilmente esa conexión entonces aquí en el manual localizo el CPU fan que está aquí con el número 6 que es aquí y esas 10 indican la posición correcta para colocarlo ahí está entonces vamos a poner la memoria esta es una memoria DDR3 a 1333 megahertz un módulo de 4 gigabytes lo voy a sujetar así para no tocar ningún conector y lo voy a colocar en una de las dos ranuras esta muesca me indica si va a así o así porque ahí abajo hay una pieza que entra ahí y entonces va así tiene unos canalitos a los lados el primero lo coloco en los canalitos así que voy a hacer un poco de presión ahí ahí bajó y ahí bajó y las palanquitas solitas se metieron al meter la tarjeta entonces ya está la memoria ya está el procesador y lo que sigue se conecta cuando ya está la tarjeta madre dentro del gabinete ahora hay que montar esto en el gabinete este es el gabinete ATX lo primero que hago es abrirlo ya que quite esos tornillos saco las tapas laterales aquí lo jalo la tapa de este lado es donde va el ventilador de 120 milímetros y la otra tapa es ciega el otro costado lo voy a abrir porque voy a necesitar tener acceso por ambos lados para fijar el disco duro y el tomador y también el lector de tarjetas esta es la tapa que no tiene perforaciones para ventilador el manual me indica como desarmarlo aquí viene lo que ya hice esta es la instalación de la fuente de poder que no fue necesaria porque ya venía y ahora voy a sacar todo el frente para quitar las tapas y colocar los dispositivos en este gabinete sale todo el frente en algunos no es así y ese frente sale hablándolo de aquí abajo según dice el manual aquí ahí está por aquí puedo sacar las tapas para para colocar los dispositivos aquí va a ir el lector de tarjetas aquí va a ir el quemador en el más alto la voy a ayudar con un desarmador para sacar estas muñequitas ya salió uno y ya salió el otro la de esta arriba para el quemador ahí está voy a instalar primero el lector de tarjetas porque lo tengo a la mano estas tapas son para cuando el gabinete es de otro color tiene una plateada y una blanca y los tornillos las tapas no las voy a usar porque este gabinete es negro y viene un manual aquí estoy viendo que tarjetas lee son prácticamente todas las que hay incluso tiene una entrada usb usb 2 para ver a que altura va voy a checar presentando esto y adentro está el carril que es el que va a recibir el dispositivo ahí está entrando y vamos a dejarlo un poquito salido ya que ponga la tapa en frente lo voy a hundir hasta donde deba ser y lo fijaré con tornillos por los lados ahora voy a colocar el quemador que es este y ese es el que va a ir aquí arriba así que este lo vamos a hacer mucho más y este también porque hay mucho espacio entre esto y el frente todo este espacio que creo que pude haber no quitado el frente para colocar esto aquí voy a dejarlo al ras y con los tornillos voy a fijar cada dispositivo aquí aquí es donde voy a fijar el lector de tarjetas y aquí voy a fijar el quemador por ambos lados reviso la profundidad voy a poner el otro ya está fijo el lector de tarjetas aquí viene todo el juego de tornillos para montar la placa base la tarjeta madre pero aquí voy a usar los que traía el lector de tarjetas porque solo pude ocupar dos y no los cuatro que sería mejor poner pero esta plaquita no viene más atrás como para poder poner el otro verifico aquí la profundidad y este sí va a recibir los cuatro tornillos sobre cada lado quemador lector de tarjetas vamos a montar la placa madre la tarjeta madre aunque es algo estandarizado voy a revisar el manual aquí el manual dice como instalar la placa madre y realmente solo indica que hay que bajarla y hacer coincidir los pollitos que vienen que son estos que van a recibir los tornillos hay 6 2 2 y 2 acá quitamos estos cables aquí va a salir van a salir aquí las conexiones así que voy a esta pieza es la que cierra este frente y deja solamente las ventanitas de las conexiones que tiene la tarjeta madre entonces vamos a ponerla primero por supuesto que con los indicadores hacia afuera aquí dice que es cada cosa DBI USB etc quiere decir que esta cara es la que va a la fuerza y entró a presión perfecto y ahora meto la placa base que es chiquita es micro ATX la gabinete de sobrespacio y hago coincidir que salgan aquí las cosas que tienen que salir ahí está ya están los hoyitos para los tornillos aquí está la tabla de qué tornillos sirven para qué cosas vamos a poner primero el más fácil que es el de de este lado aprieto un poquito nada más ya está fija la tarjeta madre ahora voy a hacer las conexiones de de todo esta es la corriente entonces primero voy a a conectar la alimentación de la tarjeta madre aquí esto viene en dos partes por si la tarjeta madre sólo emitiera este pero este es de 2,4,6,8,10,12 y 12,24 entonces este debe ser de 20 2,4,6,8,10 si entonces hay que poner este otro aquí así para que sean los 24 y la forma de estas curvitas me dice que esto debe ir de este lado esa es la alimentación de la tarjeta madre ahora hay que alimentar ah nos falta poner el disco duro este es el disco duro voy a tomar nota del número de serie y el número de serie lo voy a aguardar aquí en control de fabricación 9 Q 9 9 Q M P aquí llega 3 5 2 es un disco Dell manufacturado por Seagate realmente es un Seagate barracuda S2 S2 y ahí están los demás datos va a ir así con las alimentaciones hacia abajo pero antes voy a tomar los números de serie que no tomé número de serie del quemador 50 16 11 50 26 11 37 43 5 22 5 22 22 23 23 24 24 24 26 26 Gracias. Gracias. Gracias.